¿Cómo que me caso? ¿Ahora mismo te vas a casar y no me has dicho nada a mí? Sí, pero ya sé que este precipito probó. ¿Cómo que? ¿Cómo que precipitó? Pero súper precipitadísimo, ¿para qué me estás explicando? Mira, ¿sabes qué? Ya te puede largar. Te puede largar con tu padre, con tu madre y con tu abuela, con tener la gana, con el saltecito ese si quieres. ¡Venga, lágate! ¡Venga, lágate! ¡Te quedas sin terreno ni nada, ¿entiendes? ¡Vaya que se me ha hecho su pelo! ¡Vaya que se me ha hecho su pelo! ¡Vaya que se me ha hecho su pelo! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh!